¡Vamos a traer un vals peruano! ¡Vamos a placer a Jenny, música del Perú, vals peruano! ¡Jenny! ¡Aparcó al Perú! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medidas ni clemencia! ¡Odio, quiero más tu indiferencia! ¡Porque el corazón me llere menos que el orgullo! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medidas ni clemencia! ¡Odio, quiero más tu indiferencia! ¡Porque el rencor llere menos que el olvido! ¡Si tú me odias quedaré yo convencido! ¡De que me amas de mujeres con insistencia! ¡Pero ten presente de acuerdo a la experiencia! ¡Que tan solo se odia lo querido! ¡Pero ten presente de acuerdo a la experiencia! ¡Que tan solo se odia lo querido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medidas ni clemencia! ¡Odiame sin medidas ni clemencia! ¡Odiame sin medidas ni clemencia! Odio, quiero más tu indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujeres con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Va por el Perú Que tan solo se odia lo querido